Compañero, buenos días. Buenos días, compañero. Es el saludo de Jaider Córdoba a sus compañeros de batalla al comenzar el día. Está listo, gracias. Es algo gratificante, sí. Porque nos hace falta que nos homenajen. Como Jaider Córdoba, Hugo Sarmiento y Jorge López no pasarán el 31 de diciembre en casa. Sus rutas están definidas. ¿Hacia dónde se dirige? Para de Bogotá a Cartagena, de 8 de la noche. Este año tocó sacrificar la estadía con la familia para prestar el servicio a la gente que necesita viajar. Me toma el 31 entre Medellín y Sincero, pero mi corazón estará con mi familia. Ellos saben que esta es una tarea de absoluta responsabilidad, aunque a veces se sienten estigmatizados. Por parte de la policía. ¿Por qué? Todos nos dan mucho palo, nos siguen como los peores delincuentes. Y no todos somos irresponsables, sabemos más responsables que irresponsables. Son cerca de 3.200 padres de familia, tíos, hermanos o sencillamente conductores que no estarán en casa la noche del Año Nuevo.